¿Estáis listos? ¿Estáis listos, clarines? Y bien, para hablar de nuestros paradigmas, a los niños de los posamados de la patria, que les gustan y les gustan las voces, para ellos y a la patria, hasta encontrar y escondieron. Más que mi voz, precisan vuestro acento. Ellos, de los ocelones ilustres sucesores, vuestro acento conocen. Cornetas y tambores, con nuestro grande son, tocar un gris saludo a nuestro cabellón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Escuchasteis los claros cornetas mexicanos? ¿Verdad que los oísteis? ¡Sos de vuestros hermanos de armas! estuvisteis a su compadre adentro, ellos os despertaron con sus limpios aceptos. Cuando un día de pasto visteis en el horror de la guerra flotar la enseña tricolor y que tú no saudaces de extraños invasores chanfaban como bestias las más hermosas flores de todos nuestros campos y de nuestros jardines que el pueblo con su sangre pintó con los jardines. Es la campanilla mágica que anuncia otra aurora trágica. Estáis aquí, no es cierto caballeros valientes todos estáis presentes ante estos paladines tocar marcha de honor, amores y cariño nos queda todavía un toque lunes mío aquel que sacudiera con los cólicos míos vuestros cuerpos gallados el cuyo bello estuvo un régulazo local fue el toque que escuchaste antes de su cumplir el que os pide salve el que os pide el que os pide de nada que sus 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 pide el que os pide General, solicito autorización para realizar una salva de juzilería. Es que me sentí, me sentí. ¡Sanción! ¡Posición tirada de pie! ¡Tú! ¡Gitar, seguro! ¡Tú! ¡Tartar! ¡Tú! ¡Apuntar! ¡Tartar! ¡Poner, seguro! ¡Gar! Tartar... ¡Au! 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 Que abatejan Que lloran su pasado De mulbellas gloriosas Y de nombre inmortal Tiene un gesto sublime de amor y de cariño Feliz de los hebreos que supieron morir Bañados por la ráfaga de luz esplendorosa, el ángel de la gloria, el diálogo del semín. En la guerra resuelven las panfarias, ruido de los tambores, una marcha triunfal. Y lleven de la patria a todos los confines, tu nombre es sacrosanto, colegio militar.